Serapio, para traibujo Ae, presidente de esta es el mes Ae, presidente de la cabez Yo, bota en la laira mi huapó Ambiente de la onma mi champó Hasta de carnaval, presidente de tu jefa Presidente es el mes de carnaval A nos gusta bacanar Presidente es el mes de carnaval Bidim, 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 bidim Así de todo su plaga Presidente de la laira Give me more, give me more, give me more Presidente The number one beer of the Caribbean Drink responsibly